Salgan de mí, salgan de mí No vuelvan, no vuelvan Fuera de mí, fuera de mí No vuelvan, no vuelvan Muévanse como trastornados Déjenme a mí, déjenme a mí Que vengan, que vengan Mueran así, mueran así Que esperan, que esperan Muévanse como trastornados De una infancia cruel Muévanse como trastornados De una infancia cruel Salgan de mí Salgan de mí